Está hablando el presidente Mario Draghi sobre todas las medidas proteccionistas que ha tomado esta semana amenazado Donald Trump con tomar contra la Unión Europea y cómo pueden afectar esto al crecimiento económico y está comentando con los periodistas cómo pueden amenazar a la confianza de la economía europea. Tenemos con nosotros a Gonzalo Cañete, si no me equivoco ya, al otro lado del teléfono, Gonzalo. Hola Raúl, ¿qué tal? Está siguiendo la comparecencia de Mario Draghi, supongo, como todo el mundo, ¿no?, en estos momentos. Eso es, hasta el minuto lo habéis llamado, estaba delante de la pantalla. Estaba delante de la pantalla y queríamos saber un poco qué te está apareciendo. Vemos que no ha cambiado mucho, ¿no?, los mensajes, ¿no?, y quizás la gente está pendiente un poco de saber hasta dónde pueden llegar los estímulos, ¿no?, los nuevos RTO, ¿no?, y saber un poquito por dónde puede evolucionar el tema de hasta cuándo van a prolongarse esos estímulos monetarios. Claro, bien, pues a mí me parece que Mario Draghi, pues, querría decir, el pobre hombre hace lo que puede con el dinero que tiene por delante. De hecho, fíjate cómo ya, a poco que le dieron de la agua, habla de amenazas, de las amenazas del proteccionismo al mercado nacional y diríamos que lo que le queda por ver todavía, ¿no?, porque, como ya comentamos en brújula de mercados, y aquí mismo, pues, un factor clave, y lo decimos desde hace ya meses, va a ser que cuando el tema de la guerra comercial con China quede capitulado y se cierre, y China ceda y conceda nuevas primas de compra en la balanza comercial a Estados Unidos, el siguiente va a ser Europa. Y con esto, ¿qué ha ocurrido? Que amenazas de sanciones de 11.000 millones de dólares a las subvenciones de Airbus que concede el gobierno europeo a Airbus, pues es solamente un calentamiento para lo que pueda venir después, que son aranceles de sanciones contra la Unión Europea si es que la Unión Europea no empieza a comprar, por ejemplo, ese gas licuado que sugerió Donald Trump. Entonces, en términos generales, por eso digo, lo que queda claro por parte del Banco Intereuropeo es que, primero, reactivan la recompra y la refinanciación del crédito, lo cual era algo que sospechábamos. Lo segundo, la actualidad política de Europa se complica. Se habla muchísimo y continuamente del impacto para el Reino Unido del Brexit, pero no se habla del impacto para la Unión Europea, que es la segunda economía de la Unión Europea, se va y un Brexit duro puede ser desastroso. Entre otras cosas, como comentábamos esta semana, por ejemplo, para Francia, porque el 60% de la pesca que consigue Francia la consigue en aguas territoriales británicas. Entonces hay que ver exactamente cómo va a afectar todo esto, porque se le puede montar una huelga a Macron increíble que se le sume a los chalecos amarillos y para qué queremos más, porque ya le llevaron contra las cuerdas al gobierno de Francia hace tan solo unos meses las protestas de París. Estamos viendo... Sí, Gonzalo, perdona. No, 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 te iba a decir, por añadirle un poquito más al tema, Italia firma un acuerdo comercial libre de comercio, el primer país del G7 con China, imagínate, y tenemos además a Alemania, pues que no presenta los mejores datos industriales ahora mismo, las exportaciones, recorta a la baja la cifra de crecimiento trimestral, así que el escenario no es extremadamente positivo para la Unión Europea. Por eso digo que este pobre hombre hace lo que puede con la herramienta que tiene. Estamos viendo eso, políticas dispares de cada uno de los miembros de la Unión Europea y lo que estamos viendo también es cómo el euro dólar cae ahora con la comparecencia de Madrid y no mucho, porque son 60 o 70 puntos, que tampoco es mucho para una divisa, y lo que estamos viendo esta semana son compras del euro dólar. ¿Qué capacidad tiene el BCE para ser optimista con un crecimiento de la región débil y el riesgo continuo de Bresi duro? Y el cierre es falso, como comentabas antes, de esta guerra comercial con China y Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones para toda esta subida que hemos visto esta semana del euro? Yo creo que son razones más bien técnicas, de que en algún momento el precio tiene que respirar en el gráfico, y por eso ha habido esta recuperación, porque no hay razones, digamos, macroeconómicas para que el euro suba. Sí, efectivamente. Yo más bien considero que es casi lateralidad también en el propio dólar, que concede un periodo de espera que mantiene el mercado mientras sale la noticia. La noticia va a ser un acuerdo comercial histórico con China, que relanzará, yo creo, de nuevo, o volverá a producir un radioazista en el dólar. Lo comentábamos también la semana pasada en el reporte. Un tema que está también ahí pendiente y que también va a endurecer el dólar va a ser el recorte estimado que ha dado la Reserva Federal de pasar de 4.2 trillones a 3.8 el balance. Fijaos que en 2018 la subida que vimos del dólar no se producía por la subida de tipos, se producía más bien por el recorte de activos del balance del Banco de la Reserva Federal, que pasó de 4.5 a 4.2 y provocó un radioazista que hizo temblar a todas las economías emergentes. Imagínate ahora cuando pasa de 4.2 a 3.8, como tienen programado, la que se va a liar. Si además de eso le sumas que China efectivamente ceda concesiones y empieza a comprar más activos al mercado americano y reduzca el déficit comercial, va a ser una victoria aplastante en toda regla por alguien tan arrogante como Donald Trump que va a decir, lo dije, teníamos razón y seguimos viendo en popa. La economía americana presenta mejores números que la europea, de lejos. Y por lo tanto, con una victoria como esta sobre la mesa, se volverá a apostar por el dólar y se volverá a dejar el euro de capa caída. La crisis de la zona euro es cíclica en los últimos años y cada vez que vivimos un tema de estos se plantea el mismo debate, si es estable o no, si tiene viabilidad o no, el euro. Gonzalo, buenas tardes. Hola, Manuel. Bueno, también queríamos hablar de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura mundial, que en un nuevo ensayo que presento esta semana, Dalio escribió que el capitalismo está fallando a la mayoría de los estadounidenses y tiene que reformarse porque la riqueza concentrada y restringida, dice, no beneficia a la economía en general y desestabiliza a la sociedad. Pedía un liderazgo que declare la desigualdad como una emergencia nacional y se aborde con pasos como el aumento de los impuestos sobre los ricos. Es muy sorprendente, ¿no?, escuchar a uno de los hombres que más ha beneficiado del sistema capitalista decir unas cosas parecidas, aunque con algunos matices parecidas a lo que dice Pablo Iglesias. ¿Qué principios crees que son los que hay que reformar de ese sistema económico actual y qué diferencias hay entre lo que dice Dalio y Podemos, si es que hay alguna? Pues es una pregunta complicada, pero yo creo que similitudes no debe haber muchas. Para mí Pablo Iglesias es un intelectual, ni siquiera un político, es un intelectual, y a este señor le asumo una experiencia viendo el mundo real y los mercados bastante más amplia que la que pueda tener el otro. Pero yo diría, en realidad, lo que estamos visualizando no es un problema del capitalismo, es un problema del sistema financiero actual, financiero, digo. El capitalismo de por sí, en principio, todos los que creemos en el libre trasiego y en la relación justa entre individuos, pensamos que el capitalismo en teoría distribuiría bien el trabajo, la fuerza de trabajo, los recursos, entre todos los que participan. O sea, yo cultivo patatas, tú cultivas carne y podemos comer juntos unas albóndigas con unas patatas que están muy ricos, y eso es gracias a que nos interrelacionamos. Pero lo que falla hoy en día es que se ha desvirtuado por completo la economía privada porque el sistema financiero, la economía financiera, ha distorsionado los valores de los activos reales que hay subyacentes. Los bancos centrales han producido una oleada de revalorización de activos que no tienen ningún valor real detrás. Hoy en día, lo hemos comentado más una vez, el valor del oro, el valor del petróleo, en términos nominales, en términos de contratos, OTC, de contratos de papel emitidos, por ejemplo, por Londres a través de bancos privados, distorsiona por completo cuál es el valor real del oro físico que existe en este planeta. Entonces, a partir de ahí, si consideramos que el sistema financiero maneja cifras monstruosas basadas en nada, en el éter, ahí arriba, y la economía real que está por debajo se distorsiona por completo. Y eso es lo que produce que el capitalismo acabe siendo incomprensible. Una noticia que comentaba esta semana en el reporte era, precisamente, que, por ejemplo, Barufakis, junto con otro político alemán, habían pedido que el Banco Central Europeo desclasificase documentos referentes a la crisis griega. Y la Corte Europea ha respaldado al Banco Central Europeo para denegar la desclasificación de este tipo de documentos. Pero lo que querían probar era que, en realidad, muchas veces, el soporte o la liquidez de emergencia que se le concede al banco se concede por motivos políticos. El que quiera investigar sobre esto puede ver exactamente qué pasa igual con el FMI. El FMI concedía rescates financieros a determinados países basados en qué gobiernos eran los que estaban ahí. Por tanto, de nuevo, el capitalismo queda distorsionado por aquellos que controlan el sistema financiero y la liquidez bancaria. Ahí está la alarma. Ahí está la alarma que nos marionará bien. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Miriam. Esta alarma, señores, que me toca a mí preguntarte una cosa. Porque es verdad que en esta nueva semana de trading en los mercados han sucedido muchas cosas y, entre ellas, que los inversores están vendiendo dólares estadounidenses en todos los ámbitos. El dólar hemos visto que cotiza a la baja frente a todas las monedas principales y el informe de bienes duraderos. Con datos muy flojos, tiene en parte la culpa, pero también el informe de empleos en Estados Unidos del viernes, que estuvo lejos de ser impresionante. Hemos visto también esta semana caer al dólar al mismo tiempo que las acciones, lo que es un hecho nuevo, ya que parece que esta vez no ha funcionado como divisa refugio. ¿Es todo esto un síntoma de que está cambiando algo en la percepción alcista del dólar por parte de los traders? Yo no creo que esté cambiando. Al menos mi percepción sigue siendo la misma. Yo creo que el mercado, la renta variable americana se está recuperando. Desde hace tres semanas vemos que soporta los 2.800 puntos en el S&P 500. La renta variable china sorprendentemente ha recuperado los 3.000 puntos en el S&P 500, que ya era un preludio de que algo va a ocurrir. Y con esos niveles bien consolidados lo que vemos es que se recuperó un ciclo alcista en el mercado de manera sorpresiva porque lo que esperábamos era más bien una corrección. Y sin embargo, lo avisamos hace tres semanas, podía empezar a darse un ciclo en el que veamos el S&P 500 a 3.000, 3.100 puntos. Ahora, respecto al dólar. Respecto al dólar, yo sí pienso que el dólar tiene muchísima paja y está muy inflado. Sin embargo, lo que vamos a ver es que se va a seguir fortaleciendo, al menos hasta los 98, 100 puntos en el índice dólar, en el índice de XY, porque en realidad todo el efecto que se va a producir es... Y pensemos bien en esto y que se entienda bien, sobre todo para el público que escucha Mercado de Visas. Si vemos un escenario global inestable, si Europa, que es el segundo bloque más grande del mundo a nivel económico, se vuelve inestable, si el euro, que es la segunda moneda de refugio, se vuelve inestable, el dólar va a absorber todo por extensión, todo el valor que pierde el euro. O sea, todo el refugio que pierde el euro lo va a absorber el dólar. Además de eso, si consigue concesiones comerciales por parte de China, de nuevo se va a convertir en una zona económica estable. ¿Por qué? Porque crece más que Europa, tiene menos paro que Europa, está mucho más consolidada una moneda como el dólar que la del propio euro. Por lo tanto, ¿veremos una caída del dólar? Sí, pero en un futuro. Creo que a efecto de corto plazo, el dólar le queda una última sorpresa, un último truco, una carrera meteórica que lo llevará a una relación 1,05 en el euro dólar, una relación de fortaleza con respecto a que a lo mejor lleve el euro a 1,150 dólares la onza. Y después de eso, ya veremos, porque la teoría que tengo es que el dólar se está desmantelando, pero antes de que lo veamos que desaparece desde el sistema monetario actual, tendrá un recorrido súper alcista, volverá a ser una moneda de referencia y luego ya la quitarán de en medio. ¿Por qué? Porque las sanciones económicas de Estados Unidos invitan a productores de petróleo, que es Rusia, que es Irán, que es Venezuela, con sus sanciones, echarles el sistema bancario SWIFT y cotizar su petróleo en otra moneda que no sea el dólar. Eso está obligando a que se desmantele el petrodólar. Y lo está promoviendo Estados Unidos, no otro país. Las sanciones simplemente está promoviendo que poco a poco se deje utilizar el patrón petrodólar. Pues en este momento está diciendo Mario Drag que es muy pronto para decidir todavía sobre los tipos de interés negativo. Esto quiere decir que se les ha pasado por la cabeza, ¿no? O sea, que puede estar ahí, porque si no, nadie le... No sé por qué sale ahora este argumento, ¿no? O sea, debe estar ahí, lo deben tener en la recámara, ¿no? Sí, supongo, claro, porque en algún momento tendrían que tocar también ese tema porque están distorsionando por completo también el mercado con el cobro por depósito, o sea que... Fíjate, lo decíamos también la semana pasada, la emisión de bonos de bancos chinos para recapitación por el Basilea III, la emisión de bonos a perpetuidad, es decir, sin vencimiento. Te pagan simplemente el cupón del bono y dejas el dinero a los bancos para que... Pues como las preferentes, ¿no? Para que se lo queden ya de por vida y te vayan pagando una renta por ello. Pues seguiremos, quedemos muy pendientes a ver cómo acaba esta comparecencia y qué incidencia tiene luego por la tarde en toda la sesión americana, tanto en la bolsa, en la renta variable como en el mercado de divisas, que es lo que nos toca aquí en este programa. Gonzalo, que muchas gracias por haber estado aquí un miércoles más con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Gracias.